La auspiciosidad de su edad está siendo descrita. Número 75 está diciendo, la nueva nube de Krishna con brazos tales como arcoiris y ropa como relámpago. Llueve, música incesante y está atrayendo a las gopis que son como aves chataca. La complexión de Krishna derrota las más gloriosas nubes. Su belleza derrota las perlas, que son gotas de lluvia producidas por las nubes. Su excelente forma confunde o maravilla a Brahma. Si Krishna muestra esta belleza al inicio de su edad que llora, ¿quién puede describir su plena edad que llora? De belleza siempre nueva o siempre fresca, siempre fresca. Su edad que llora es verdad de juvenil. Su cadera Goswami muestra de qué manera las mujeres de Matura concuerdan con esto. Ahí él dice, ¿qué austeridades habrán hecho las gopis? Con sus ojos siempre están bebiendo la nectaria forma de Krishna, la cual es la esencia de todo lo amoroso y no puede ser igualado ni sobrepasado por nada. Eso tan amoroso es la única morada de la belleza, de la fama y de la opulencia. Es perfecto, siempre fresco y extremadamente excepcional. Si algunas nubes alguna vez tratan de competir con la belleza de Krishna, bueno, que así suceda. Ellas se volverán más hermosas que antes. Si el relámpago trata de competir con la belleza de las gopis, bueno, que así sea, los relámpagos se volverán más bellos. Sukadeva, al escribir a las gopis como relámpagos en la nube de Krishna, claramente está revelando la eterna manifestación de belleza de las gopis. Haribur. Aquí las mis universos, son mis universos por un año nada más. Las gopis son eternamente hermosas. Como leíamos de Pratatma, Krishna da refugio a Artha, a Kama, a Moksha. Este mundo material no puede dar mucho refugio. Ni buen refugio, ni por mucho tiempo. Shira Sukadeva Gosami describe diciendo, Cuando las gopis cantaban en glorificación a Krishna, sus pies danzaban, sus manos hacían distintos gestos y sus cejas se movían con juguetonas sonrisas. Con sus trenzas y cintos atados firmemente, sus cinturas inclinándose, sus rostros transpirados. Con sus ropas meciéndose de un lado a otro, ni con sus aros balanceándose en las mejillas, las jóvenes consortes de Krishna resplandecían como relámpagos en una masa de nubes. Y también se describe la belleza de ellas en el momento actual. Las cualidades de las mujeres de Krishna incrementaban día tras día, segundo tras segundo. ¿Qué más se puede decir? Si ya eran muy atractivas en sus edades valia y pauganda, ¿cuánto más deben haber sido en su edad Kishora? Estas cualidades se incrementaban como con el canto y la danza en la noche en que mataron a Arishtasura. El festival de raza también está siendo descrito, diciendo, anteriormente cuando el baile de raza se llevó a cabo en otoño, al inicio el canto y la danza acontecieron en la tierra y en los cielos. En todas estas últimas ejecuciones de raza, Krishna, Rada y las gopis hicieron un baile de raza lleno de la más grande música, con lo cual conquistaron al universo entero. El cielo estaba lleno de estrellas. La tierra estaba llena de coloridas y fragantes flores. La luz de la luna resplandecía en los cielos y una riqueza de gemas brillaba en la tierra. En el cielo estaba la luna y en la tierra había una agrupación de rostros perfectos. Tanto en el cielo como en la arena del raza había gran riqueza de belleza. Los bosques eran placenteros. La montaña Gopardan producía gemas. La arena del raza estaba decorada con una variedad de joyas. La noche resplandecía con la brillante luna. ¿Quién podrá describir esta escena con Radharani, con su brillante danza? Por un parangón de mujeres adoradas por Lashmi y por el hermoso parangón entre los hombres. Parangón que es parangón. O sea, son los más elevados entre las mujeres y los hombres, Radha y Krishna. Debido a que esta luminosa noche resplandecía como la noche de otoño, el lugar era incomparable. Las Gopis de hermosos ojos se reunieron allí. Que se reunieron allí eran como los Nityasidas Srutis en el raza de otoño. Krishna era más allá de toda comparación. Rada, en quien todas las cualidades resplandecen como una belleza excepcional y en quien toda la belleza resplandece con todas las buenas cualidades. Era la Suprema entre todas ellas. A ver. Rada, en quien todas las cualidades resplandece con gran belleza, con una belleza excepcional. y en donde la belleza resplandece junto con todas las demás cualidades. Era la Suprema entre todas ellas. El gran festival de raza se puede comprender en pequeño grado. Lo pueden comprender un poco quienes escriben las escrituras. Cuando las direcciones quedaron perfumadas por el aroma de las flores de la primavera. Krishna Krishna se detuvo en el placentero Govardhan con un intenso deseo de ejecutar sus pasatiempos del raza. Cuando los pasatiempos de primavera llegaron, cuando los pasatiempos matutinos de la primavera llegaron, irrada, adorada por sus saquis, y trayendo a Krishna, y poniendo a Krishna bajo su control, con la ayuda de las saquis, agitó el agua del lago con el elegante loto que tiene en sus manos para producir plena felicidad. La Suprema Excelencia de esta felicidad se volvió aún más brillante. Entonces Radharani agitó las aguas en el lago de Radha Kunda, con su loto. Ella estaba siendo adorada por las saquis, y estaba poniendo a Krishna bajo su control. Y esto produjo plena felicidad, una felicidad de Suprema Excelencia. A veces Krishna, dándole placer a todas las saquis, juega en el agua del lago con Radha. O sea, juegan ahí, en el Radha Kunda. A veces él juega en los bosquecillos, y a veces él juega en la arena del baile. Hasta el momento actual, estos lugares hacen que nuestras mentes continuamente recuerden sus pasatiempos. ¿Qué más se puede decir? Los Puranas cantan acerca de esto y dicen... Así como Radha es querida para Krishna, su lago es querido para él. Ella es la más querida para Krishna, entre todas las guopis. Salva Gopis, salva Gopis, salva Gopis, salva Gopis, entre todas las guopis. Esa ella, eba, ciertamente, la única, la única, Vishnor, de Vishnu, atyantabalaba. Atyantabalaba. Muy querida. Esa, atyantabalaba. La más querida, entre todas las guopis. Perdiendo, no. Primero, sintieron el deseo de encontrarse. Y ahí aconteció el encuentro. Después, el demonio causó sus disturbios. Después que el demonio fue muerto, se encontraron y disfrutaron. Y bromearon. Ellos bromearon y crearon el Siamakunda y el Radhakunda. Luego Radha y Krishna estaban ahí resplandeciendo entre todas las guopis en el baile de raza. Mi mente no puede dejar de recordar esto hasta el día de hoy. Imagínate, ¿no? Ver algo así. Eso es lo que dijo el recitador al concluir su relato. Perdiendo, perdiendo el control de sí mismo, exhausto y desmayándose. Esnigda canta. Llenó a todos los presentes con las emociones de estos eventos. Se transmitió todas estas emociones. Esnigda canta. realmente estaban presenciando todo eso, viendo todo lo que pensaban, lo que sentían y eso lo estaban transmitiendo así no como Sanjaya recibió las bendiciones de Ghazadeva que podía ver todo lo que estaba aconteciendo en Kuruchetra esto es apropiado porque eventos que acontecieron hace mucho tiempo que son notables que son muy extraordinarios y atractivos pueden ser experimentados una y otra vez y se pueden renovar o refrescar en cada momento se mantienen siempre frescos después de escribir esto Shnita Kanta concluyó diciendo oh Rada oh Rada es verdad que tu amado es más difícil de alcanzar es el más difícil de alcanzar para todos tú lo has alcanzado fácilmente aunque aunque tú misma consideras que es difícil de obtener tranquilizándose de alguna manera la audiencia desarrolló tuvo muchos pensamientos y así dando regalos de ropas que superaban todos los deseos que eran benéficas y resplandecían con toda belleza adorando a los dos jóvenes recitadores Krishna y los demás que sobrepasaban a toda la gente común mostrando compasión en la reunión de las personas generosas satisfizo a los recitadores dándoles bendiciones y así como los días anteriores todos regresaron a sus casas y mientras dormían experimentaron estos tópicos como si estuviesen despiertos hasta llegada la mañana Haribo ya ahí terminó este capítulo capítulo treinta y dos la muerte de Keshi y todo esto lo está viendo ¿no? ¿no? Shilajiva Gusuán increíble ¿no? estos trances son inconcebibles ¿no? como cuando Martino Matakur describe en Navadripa Shinavadripa Bataranga todo eso toda la experiencia que él tiene ¿no? con el Señor Ramachandra con con Vishmadeva con Surya con los Pandavas es inconcebible los trances espirituales no puede nada superior ni igual así es que voy a describir voy a describir ahora la recitación matutina al principio Madhu Kanta guardó silencio pensando en un tema inmaculado aquellos de nosotros que han estado absortos en las historias de Krishna desde la niñez deben hablar acerca de las conversaciones que Narada tuvo con Kamsa ya que eso esos temas nos bañan de felicidad porque son se refieren a los pasatiempos del Señor aquellos que están calificados para relatar los temas del Señor aquellos que ayudan a los demás y no cometen violencia están calificados para hablar acerca de Narada y no quienes son necios sin embargo estas conversaciones no dan mucha felicidad a los habitantes de Braya quienes aunque son los más inteligentes y están absortos en Krishna son los más elevados son el más elevado ejemplo de una felicidad intensa y sin paralelos que surge de estar fijos en prema por lo tanto este tema debe relatarse sin mencionar a quien lo relató entonces bueno para hablar acerca de esto hay que ser muy elevado y uno debe sentir intenso y paralela felicidad por estar inmerso en prema entonces vamos a relatar esto pero sin decir este quien es quien es la esposa de Bravita ah en serio a la vez si si como que cachai como que no cachao por lo tanto ocultando algunos aspectos del tema comenzó a hablar en voz alta cuando Krishna mató a Arista Kams estaba tan enojado que por un año no envió a nadie más allí cuando Kesi llegó y dijo y le dijo no creas no creas no crees enemigos inútilmente no creas enemigos inútilmente él lo mandó a casa en el en el onceavo día de la luna menguante en el principal mes de Magga Narada el enemigo de Kamsa lleno de gran conocimiento se acercó a Kamsa y actuó de una manera amistosa con él él le habló de las actividades secretas que tenía Vasudeva en la casa de Nanda y le contó que Krishna y Balarama eran los hijos de Vasudeva al escuchar esto Kamsa el enemigo de los devotos se enojó mucho y nuevamente apresó a Vasudeva y a Devaki con cadenas de hierro para que no pudiesen matarlo después de apresarlo el necio Kamsa llamó Akeshi y nuevamente dispuso de él tan pronto como Kesh escuchó las órdenes de Kamsa partió a Braya y llegó en la mañana después de que Arista había muerto Kesh vivía lejos de la colina de Nandishvara y así él llegó a Braya después de una larga distancia él rompió el suelo de Braya con sus duras pezuñas llegó a Braya moviendo su melena en lo alto del cielo y deambuló por allí los reos volaban en sus aeroplanos y quedaron aterrados al escuchar su fuerte relincho y detuvieron todas sus funciones se ocultaron detrás de las nubes pero Kesh cubrió los aeroplanos con su enorme cuerpo así como las nubes ya los habían cubierto a ellos por causa de Kesh las nubes soltaron desafiantes rayos y los debas que se atemorizaron se secaron corriendo a toda velocidad de este demonio en forma de caballo destrozó todos los árboles siendo muy arrogante hizo temblar a todos y en especial su fuerte relincho relinchando por todos lados como el rugido de un león cuando este rugido se extendió las vacas salieron de sus establos los cuales eran a pesar de que estaban hechos con maderas así muy firmes y grandes grandes puertas que eran difíciles de pasar que estaban rodeadas por fortalezas de hechos con grandes árboles e inmediatamente huyeron al bosque estando tremendamente asustadas sin considerar la dificultad de dejar el lugar este demonio en forma de caballo entró a Vraya y galopó a todo alrededor buscando a Krishna al matador de Arista debido a que las vacas salieron corriendo Nanda y los vaqueros llenos de lamentación de inmediato salieron de sus casas y fueron hacia Kesh con cautela entonces Krishna que destruye la felicidad de los demonios los pasó a todos a gran velocidad y se puso enfrente de ellos pasando a Balaram pareció sorprendiente se mostró sorprendiente ante el rostro del demonio la gente de Vraya sintiendo gran dolor trataron de advertir a Krishna de que no vaya de que no fuese enfrente al demonio y le dijeron los pelos del caballo son tan duros como rayos él puede derrotar a Indra con sus relinchos los devas en lesbarga han sido derrotados y han dejado el camino tú eres como un tierno árbol tala que está creciendo en un lugar sombrío no salgas de inmediato no dejes de inmediato este pueblo para ir a enfrentar al demonio cuando todo este evento inauspicioso se acercó más un argumento surgió entre Yashoda y Krishna oh hijo ¿a dónde vas madre voy a ir a ver un caballo Yashoda dice pero parece que tiene muy malas intenciones Krishna le dice pero ¿qué vamos a hacer madre el caballo no tiene ningún este nadie que lo guíe no tiene o no tiene riendas madre Yashoda le dice vaya acaso madre mamá acaso yo carezco acaso yo no sé lo que es bueno mostrando su perdiendo su su control desesperado y mostrando así mucho cansancio o algo así Yashoda le dijo a Nanda oh rey de Braia tú eres el el dueño de casa desde la infancia yo nunca me he dirigido a usted con palabras inapropiadas pero hoy le revelo mi deseo por favor escúcheme porque porque usted no no agarra y mantiene a este niño con todos sus amigos o sea porque no no le prohíbes y haces que se quede con sus amigos porque solamente él tiene que ir a enfrentarse con el caballo porque no va nadie más desde un tiempo sin inicio el hermano de Balaram ha matado a los demonios así al escuchar sus palabras que le daban fe a ella con una sonrisa Krishna el objeto de la fe para el universo y el dador de felicidad para todos observando al demonio con desdén lo desafió a que se acercase ya lo veremos hasta aquí ya que ella se va a enfrentar ya definitivamente con donkeshi el número 20 el número 20 el 23 a ver espere como si en el capítulo se la matanza de Keshe 32 chapter 32 eso es eso es Gracias.